Bueno, me han preguntado sobre una de las últimas producciones editoriales de Claxo, que es el libro que yo tuve el honor de coordinar junto con Catalina Banco y Nelly Prigogian, llamado América Latina y el Caribe, un continente en múltiples miradas. Bueno, básicamente en el libro están reflejadas las grandes temáticas y preocupaciones de las ciencias sociales. Hay un conjunto de trabajos que se centran sobre la relación entre el Estado, las políticas y los movimientos sociales, que tiene que ver con este florecimiento, digamos, de la sociedad latinoamericana y de la participación de los pueblos de América Latina en su propio destino. Entonces, bueno, hasta qué punto hay una relación fácil, una relación fluida con el Estado, cómo los movimientos sociales han empujado, han ido adelante, por ejemplo, muchas veces adelante de su gobierno para impulsar cambios hacia una mayor justicia. Luego tenemos un gran bloque sobre el tema de los derechos humanos, que también es otra preocupación importantísima en este momento en América Latina. Tiene que ver no solamente con el ejercicio de los derechos políticos y civiles, que han sido lo tradicional y que son, bueno, realmente importantes, pero también la ampliación de derechos hacia los derechos económicos, sociales, ambientales, todo desde una visión crítica, no hegemónica de los derechos humanos, pero rescatando la humanidad, justamente, que tienen los derechos humanos, o el pensamiento sobre los derechos humanos. Luego tenemos una parte que tiene que ver con la economía, las alternativas económicas y los modelos civilizatorios. Este también es otra gran discusión en este momento en América Latina. Tiene que ver con temas tales como el extractivismo, tiene que ver con temas tales como la industrialización, tiene que ver con una nueva mirada de cuál es el tipo de desarrollo que queremos y si queremos desarrollo. Entonces, todo eso está en varios trabajos que están incorporados en esta parte. Tenemos también el problema de la integración, porque, bueno, creo que está claro para todos los que trabajamos en el campo de las ciencias sociales que hay una patria grande que se libera completa o no, y que nuestra fuerza está justamente en el bloque histórico de América Latina y el Caribe. Luego tenemos un gran capítulo que tiene que ver con el género y las ciencias sociales, la voz de las mujeres, que ha costado mucho que se oiga un poco y que ahora, desde hace unos años, unos cuantos años, se está, no solamente la hemos alzado, sino que por suerte nos la están empezando a ir y se están empezando a incorporar las miradas de los movimientos feministas y de mujeres a, digamos, la reflexión sobre la sociedad y sobre la justicia. Y finalmente terminamos con el tema de siempre, que es el tema de la cultura, el tema de la ideología, tanto en lo que son los lenguajes artísticos como en los lenguajes netamente culturales. Entonces, bueno, en realidad es un libro para eso, ¿no? Para mostrar y para ayudar a la reflexión sobre América Latina desde todas estas perspectivas, que son quizás las perspectivas y los grandes temas que en este momento están en debate en nuestra América. Bueno, y finalmente para contarles que este libro es producto de una gran reunión que se hizo el año pasado, a mediados de noviembre, en Venezuela, que fue la Conferencia CLACSO de Venezuela, donde participaron no solamente investigadoras e investigadores venezolanos, sino que tuvimos la oportunidad de recibir a investigadoras e investigadores de toda América Latina. Estuvieron con nosotros los integrantes de la directiva de CLACSO y los integrantes del grupo de trabajo en ciencias sociales. Entonces, ese diálogo fue muy enriquecedor y producto de esas reflexiones en común, de ese conversar, de ese reflexionar en conjunto, ha salido de este libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!